¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en el de tu madre y en el de tu madre que no te estás en el cuerpo ahí está el cuerpo la casa ¡Mamá, no te vas! ¡Mamá, no te vas! ¡Mamá, no te vas! ¡Suscríbete al canal! 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 andy ta kasih wih wada manjerii ni ada ya aya ada ya ayo ayahh duluan bang son haya aku belum main apa-apaan ¿Puedo verlo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Dónde está el río? No. Lo tengo coca en la mano. ok ok setelah seharian kita keliling-keliling kita pulang guys ternyata melelah juga kartisnya kamu kan kartis apaan sih kartisnya sini kartis abang abang pulang pulang ok selamat menikmati selamat menikmati